Algo que sucedió por ahí, en las lagunas de Chacagua, compadre, órale pues, para toda la raza que está pisteando, que está diciendo Salucita de la Buena, órale pues, se llama y se titula Golpe, Golpe Militar, compadre, ¿sale? Para toda la bandota que está diciendo Salucita de la Buena, suéltala, dice más o menos, así Salucita de la Buena, órale pues, se llama la raza que está diciendo Salucita de la Buena, órale pues, se llama 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 Salucita de la Buena, órale pues, se ¡El amor es tu mamá, sí! Y que los de cocaína trae el radio colombiano Oigo los de colombiano, los contados mexicanos Pero los de colombiano, los soldados mexicanos Los de la Paz de Colombia Oigo a la parte escondido Poseñen a la Puga Y los de lo detendido Poseñen a la Puga Un ojedo detenido Desde las playas de Tarawa Los esperaban conectar Con sus blancas de naranja Se llamaban con los billetes Con sus calles de barra Se llamaban con los billetes Toda suerte compadre Toda suerte Para la gente que está pidiendo ese corridazo El abuso de mi nora Se llama Luto Luto en Placama Sale compadre Suéltala dice ¿Qué es eso? Luto en Placama ¿Qué es eso? El abuso de las palmas Que te acaban de mirar El 26 de septiembre Cuando empezaste a mirar En este año para yo Siempre los recordarán El ritmo se llama uno Y a mí ya les ocurre un montón Cuando empezaste a mirar Hay un ciclo se trajando Y la rapina y funciones Y el solantales cantaba No se hace cuantaba uno El estrio ya no cantaba No se hace cuantaba uno No el único que vivió 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 Y ahora yo me sigo Quiero que vayan conmigo En Roma lo traigo yo, contra Campo el Coyerrero, donde Dios se nos llevó. En Roma lo traigo yo, contra Campo el Coyerro. En Roma lo traigo yo, contra Campo el Coyerro. En Roma lo traigo yo, contra Campo el Coyerro. Queridos padres ya no aguantan, no se guardan tus amigos, ella muy grande se aguantará. ¡Gracias por ver el video!